Yo creo que lo principal que cambió con haber venido a esta conferencia es darme cuenta que desde afuera también se puede aportar a construir país. Yo siendo honesta tenía un poco de como miedo de uno puede discutir y planear cómo mejorar el país desde afuera y es fácil, relativamente en el papel y en la teoría, pero venir acá y ver que hay gente haciéndolo desde afuera y en el país y que estas conversaciones en verdad se llevan a la acción, pues cambió como toda mi perspectiva de que de verdad sí se puede hacer un impacto desde cualquier área y esté donde uno esté. Yo creo que la comunidad del exterior tiene pues varias como responsabilidades, una es digamos lo que hace en principio esta conferencia que es poner el tema sobre la mesa y hablar del país y los objetivos del desarrollo sostenible, eso sería lo primero que uno puede ayudar a por lo menos abrir la discusión y en segundo pues algo también que he visto mucho acá es que como el trabajo interdisciplinario que digamos yo personalmente trabajo en ciencias básicas que diría como esto en que va a ayudar a algo pero en verdad cada uno sí puede de diversas maneras vimos como desde la música incluso desde la astrofísica etcétera uno sí puede ayudar a cada uno de esos objetivos. Lo que más me ha gustado es el formato, me parece que los paneles y que se permita la discusión con todo el auditorio hace que sea un ambiente de confianza y muy como familiar y pues eso hace que entre todos no termines sintiéndose cercano para discutir pues al final temas bastante importantes y con gente muy importante. Gracias. 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 Gracias.